Hoy de Julia de Asensi ofrecemos dos cuentos. El Cristo de la Luz y El Oro Hablador. Julia de Asensi, poetisa, traductora y periodista, autodidacta y buena lectora, tanto de autores clásicos como de literatos contemporáneos españoles y extranjeros. Sus traducciones demuestran también su facilidad con los idiomas, al menos en francés, alemán e italiano. Mantuvo amistad con numerosos poetas y escritores a los que conoció en gran parte por escribir en las mismas publicaciones periódicas que ellos, como en El Bazar, La Familia, Barcelona Cómica, Revista Malacitana, etc. Ahora damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que te gusten. El Cristo de la Luz. Un cuento de Julia de Asensi. Todas las noches se repetía la misma escena. Cuando los vecinos se recogían en sus moradas, cuando la calle llamada mayor, lo que no impedía que fuese estrecha, desigual, con pobres construcciones a derecha e izquierda, se quedaba triste y silenciosa. Cuando se habían apagado las luces, excepto una lamparilla de aceite que ardía en la esquina ante un Cristo de piedra toscamente tallado, salía a la reja la hermosa Teresa a esperar a Vicente. Sus padres no se oponían a estos amores porque él era un joven honrado y laborioso, y si no le permitían la entrada en la casa con más frecuencia, era porque, como no podía casarse con ella hasta que pasasen algunos años, no querían aquellos buenos esposos dar qué decir a las gentes del pueblo, un pequeño lugar de Castilla, prefiriendo que se ignorasen las amorosas relaciones. Vicente iba un rato por las tardes a la morada de su novia. Conversaba algo con ella, y mucho con sus padres. Por eso el joven se anhelaba hacer planes y hablar, no de sus amores acudía por las noches a la calle mayor al pie de la reja, sin que nadie adivinase su presencia allí a aquellas horas. La costumbre de pelar la pava no es moderna ni exclusivamente andaluza. Harto lo prueban los poetas dramáticos de los pasados siglos, que en más de una obra nos presentarán a sus damas dando citas nocturnas a los galanes, y son sorprendidas al hablarles desde la ventana por padres, hermanos o tutores. Las doce acababan de dar en el reloj de la torre de Aguilar, cuando Vicente se detuvo ante la reja de la casa de su amada en la calle mayor. La luz que ardía ante el Cristo en la esquina de enfrente esparcía una débil claridad y, a su triste resplandor, pudo el joven admirar una vez más los expresivos ojos, los purpurinos labios y los abundantes cabellos de Teresa. —Creí que ya no venías —exclamó ella en tono de reproche. —¿Cuánto me he atrasado? —preguntó él. —Un cuarto de hora. —¿Cómo has tardado tanto? —Por culpa tuya. —No comprendo. ¿Acaso no me has dicho tú cien veces que si al venir aquí encuentro a alguien en mi camino no me acerqué? —¿Es que has visto a alguien? —Claro está. Pasé por la plaza según costumbre y, al torcer la esquina de la calle del Cristo, vi a un embozado que, rectándose, se dirigía hacia aquí. Llevaba botas altas, sombreros de alas anchas con larga pluma y brillante espada. No podía ver el rostro, pero hubiese asegurado que era un forastero. Al llegar ante esta santa, colocada en el ángulo de la casa de don Ginés de Aguilar, miró con insistencia la fachada y, al convencerse de que nadie se asomaba a su ventana, se internó por la calle arriba, sin que al parecer intentase volver. Seguí entonces mi camino, y a los pocos pasos hallé a otro caballero, vestido de terciopelo negro, capa oscura y sombrero negro también, que, como el primero, llevaba espada y cuyo semblante tampoco se podía descubrir. Pero éste, al divisar al Cristo, llamado de la luz, ¿acaso porque ante él ardía una, que gotean los fieles de esta villa, se descubrió dejando ver una fisionomía bella y varonil? Éste se acercó a la casa de Aguilar. Entonces se abrió una ventana, y una dueña se asomó diciendo al caballero, —¡Os aguardo a la una! —¿Y después? —preguntó con curiosidad Teresa. Después el joven se marchó también por la plaza, y aprovechando la soledad de la calle del Cristo y de la mayor, he venido a hablarte. —Veo que no eres responsable de tu tardanza, y te perdono. —No perdamos ahora el tiempo. A la una volverá ese galán, y no ha de encontrarnos a ti delante de esta reja, ni a mí detrás. —¿Y qué importa? —preguntó Vicente. —¿Acaso ese caballero va a contar que dos desconocidos se aman en esta calle y conversan a altas horas de la noche? ¿Quién sabe lo que puede ocurrir? —No dudo que él venga con el mismo objeto que tú. —Doña Clara, Aguilar, hija única de don Ginés, es una bellísima dama, y bien puede tener no uno, sino cien adoradores. Desde que llegó a esta villa, hará una semana. Sentí una viva inquietud. Su vecinda no me agrada, porque no ignoro que es amiga de galanteos, por lo mismo que tu padre no la deja salir, ni asomarse a la ventana. Desde que llegó a esta villa, hará una semana. Sentí una viva inquietud. Su vecindad no me agrada, porque no ignoro que es amiga de galanteos, por lo mismo que su padre no la deja salir, asomarse a la ventana, ni aún ir al templo, sino la acompañan media docena de servidores fieles, dueñas, escuderos y pajes. Pero dejemos esto y tratemos de asuntos que nos interesan. —Precisamente tengo algo que contarte —dijo el joven. —Hoy me ha ofrecido un amigo protector de mi padre la administración de sus bienes. Esto no me impedirá trabajar en mi oficio y me dará lo suficiente para adelantar nuestro enlace, pues así viviremos con holgura. Mañana se lo diré a tus padres y espero que me concedan con tu mano el permiso para verte desde ahora en la villa entera, sin exponerte a las murmuraciones de sus habitantes. —Vicente, qué feliz me considero —exclamó ella. No hace una hora que le pedía al Cristo de la luz que no te alejase nunca de mí y he aquí que, aún, me concede más, me permite que sea tu esposa, que se santifique en nuestro amor. Mañana seré yo la que le pague con aceite, bien se lo debo. —¿De modo que eres tan dichosa como yo? —Más, mucho más. —No es posible. —Pues entonces tanto. Y la joven, después de entregarse a las expansiones de su alegría, rezó devotamente un credo a la sagrada imagen. No advirtieron que al dar la una el caballero del traje negro entraba en la vecina calle y se detenía delante de una ventana cerrada aún de la vivienda de don Ginés de Aguilar. Al cabo de un momento se abrió aquella y detrás de la reja apareció la esbelta figura de una hermosísima mujer. —¿Podía yo evitarlo, señora? —preguntó él. —Culpad a vuestra belleza que me atrae y me fascina. Cuando partisteis con vuestro padre de Toledo pensé morir de pesar y por eso vine a esta villa para veros, para adoraros siempre. —Ya sabéis que yo también os amo, que os amaré a nadie más que a vos, pero mi padre tirano de mi dicha quiere casarme con don Felipe Velasco y éste me cela como si fuese mi esposo. Desconfiad de él, es capaz de tender un lazo. —No temáis, vengo armado. Don Felipe es un caballero y no me matará a traición. —Velad por vuestra vida no tanto por vos como por mí. —¿Qué haría ahí si yo muriese por vuestro amor, doña Clara? —¿Encerrarme en un convento? —¿Sin pesar? —Con la pena de haberos perdido, habría bastante para amargar mi vida. —¿Lo juráis? —Lo juro, dijo la dama, extendiendo su mano hacia el ángulo de su casa donde se hallaba el Cristo de la luz. —Os creo, murmuró don Gonzalo. —¿Cuándo volveré a veros? —Mañana, en la parroquia, a las ocho, colocaos junto al pilar primero de la derecha, desde mi reclinatorio podré contemplaros sin dificultad. —¿Y hoy? ¿A qué hora retiraréis? —Muy pronto. Mi padre no se ha acostado a pesar de lo avanzado de la hora y pudiera sorprendernos. —¿Me dais esa flor que lleváis prendida en el pecho? —preguntó el joven. —Tomadla, dijo ella entregándosela. Al cogerla estrechó don Gonzalo la mano de doña Clara y viendo que ella no se ofendía la llevó con pasión a sus labios. —Parece que siento pasos, murmuró la dama. —Mejor será que os alejéis. —Hasta mañana, amada mía. La ventana se cerró y don Gonzalo se dirigió hacia la calle mayor, se detuvo en la esquina y miró a la luz que ardía ante el Cristo, la rosa entregada por doña Clara de Aguilar. La guardó luego sobre su corazón y ya iba a alejarse cuando el caballero de la capa le cerró el paso. —Parece que tenéis amores felices, dijo a don Gonzalo. —Aún no hace ocho días que la bella hija de nuestro amigo don Ginés ha llegado a esa villa y ya la galanteáis con sin igual fortuna. —No sé con qué derecho me interrogáis ni me detenéis don Felipe Velasco, respondió el joven. —Ah, me habéis conocido perfectamente, entonces no ignoráis que soy el futuro esposo de esa dama y que tengo serios motivos para pediros cuenta de vuestra conducta. Que me niego a daros. Sabed que me casaré con ella. Ella nos ama, pero su padre me admite y juzgáis que me lleváis ventaja por eso. ¿Vale más que vos el consentimiento de ese anciano que la promesa de su hija? Yo os juro que será mi esposa y yo os juro que no. Me batiré con vos, os mataré, me defenderé y acaso seréis el muerto. Sacad vuestra espada don Gonzalo, en guardia don Felipe. El combate fue largo y rudo. Ambos se batieron con valor, mal alumbrados por la oscilante lamparilla y como siempre vence la justicia, quedó Velasco levemente herido y de gravedad su adversario. Al verle en tierra vertiendo sangre de su noble pecho, huyó don Felipe por la plaza al tiempo que llegaba por la calle mayor Vicente al que su novia había detenido a pesar temiendo que perdiese la vida en aquella reyerta que oían distintamente pero sin poder precisar el número de los que la sostenían. Si quisiesen ayuda pedirían auxilio le había dicho Teresa y él que necesitaba poco para no alejarse había permanecido junto a ella hasta que se extinguió el último eco del combate Vicente se acercó a don Gonzalo el noble joven estaba espirante y dirigía su postrera mirada a la casa de doña Clara de Aguilar ¿Quién os ha herido? preguntó el amante de Teresa pero el moribundo no pudo contestarle de sus labios exhaló un gemido y cerró sus párpados ojos para no volver a abrirlos más una ronda nocturna pasó por allí en aquel momento y lentamente se dirigió al grupo formado por el hombre muerto y Vicente que le contemplaba con profunda pena ¡Alto! gritó el alcalde ¡Ved a ese desgraciado! murmuró el sencillo joven ha muerto sin confesión hace un momento ¿Y vos qué hacéis junto a él? venía de casa de unos amigos al pasarle oí me acerqué vacilaban hablar por no comprometer a Teresa tenéis sangre en la ropa no es extraño me he acercado a él me soy sospechoso y os detengo pero señor yo soy inocente eso ya lo probaréis cuando se os juzgue otros iguales han caído soy inocente basta algo así les cumplir con vuestro deber y llevad a ese hombre a la cárcel a la siguiente mañana toda la villa supo el asesinato de don Gonzalo y la prisión de Vicente solo dos personas conocían la verdad de lo ocurrido doña Clara que no dudó un instante quien fuese el autor de semejante desgracia y don Felipe Velasco que se guardó muy bien de presentarse a la justicia dejando que otro expiase una falta cometida por él en un momento de acaloramiento y de celos don Ginés quiso con tal motivo para que el hombre de su hija no figurase en el asunto acelerar la boda pero la joven que hasta entonces se había mostrado con sus admiradores coqueta y voluble cayó gravemente enferma y pasaba llorando noche y día el prematuro fin de un hombre que había muerto por su causa y quizá pensando en su amor felizmente para el anciano Aguilar como nadie sabía las relaciones de doña Clara y don Gonzalo se atribuyó aquella desdicha muy distinta causa y aún hubo quien pensó si de esa María el caballero y Vicente le habría matado a sorprenderle rondando la humilde casa de la pobre y desgraciada niña porque esta ya no callaba el lazo que la unía al prisionero para librarse había declarado sus citas nocturnas pero aquella confesión no había sido sino para aumentar las sospechas que recaían sobre Vicente todos los días iba a su padre a saber qué noticias había siguiendo paso a paso aquel proceso y no eran nada satisfactorias las que llevaba a su esposa y a su hija la causa se alargaba demasiado por falta de pruebas y de testigos pero llegó un día en que los jueces se cansaron creyeron haber trabajado hasta que se aclarasen los hechos y obligados por los parientes de don Gonzalo que pedían para el criminal un pronto y ejemplar castigo condenaron a muerte al desgraciado joven tengo que pediros un favor uno solo antes de morir les dijo Vicente después que le leyeron la terrible sentencia llevadme bien guardado sujeto con cadenas si queréis a ver el Cristo de la luz deseo rezar ante él por última vez accedieron a su deseo y aquella noche fue conducido por sus guardianes a la calle del Cristo aunque habían procurado rodear aquella salida de mayor secreto alguien debió revelarla porque el trayecto que había de seguir Vicente se hallaba ocupado por una multitud inmensa multitud ansiosa de verle los unos como un criminal hipócrita los otros como un hombre honrado al que condenaban terribles apariencias pálida y llorosa Teresa se hallaba detrás de aquella reja testigo de sus amantes coloquios en otro tiempo apoyando su cabeza en el seno de su madre ella también dirigía una muda súplica que el Cristo de piedra don Felipe estaba en casa de don Ginés asomando sólo a una de sus ventanas algunos hilos de plata se mezclaban con sus oscuros cabellos y rodeaba sus ojos un círculo azulado como los demás deseaba saber qué motivaba aquella última súplica del reo al pasar Vicente por delante de la casa de su amada dirigió a esta una mirada triste pero llena de confianza en aquel Dios misericordioso a quien iba a invocar llegado a la esquina de la calle del Cristo se detuvo el condenado a muerte ante la santa imagen y en voz alta y serena murmuró tú santo Cristo de la luz que protegiste mis amores porque eran puros y mi trabajo porque siempre fue honrado tú que de día y de noche velas por los pobres habitantes de esta villa y más cuando te sirven con fe sincera y corazón agradecido tú testigo único de lo ocurrido aquí la noche en que fue muerto don Gonzalo haz un milagro por mí sálvame de un fin ignominioso que sabes no merezco prueba mi inocencia y señala al asesino de ese pobre joven a quien yo conocí moribundo si es que se encuentra entre la muchedumbre que me rodea en este instante siguió a sus palabras un profundo silencio todos miraron primero a Vicente y al Cristo después el salvador del mundo cuya imagen de piedra parecía haber escuchado al joven con cariño extendió uno de sus brazos hacia la casa de don Ginés señalando don Felipe y cuando todos hubieron visto aquel prodigio quedó de nuevo inmóvil iluminado como siempre por la débil luz de la lamparita dos hombres se arrodillaron el agradecido Vicente y el asombrado don Felipe perdón señor exclamó este reconozco tu bondad y tu justicia a mí los celos me han perdido y a ese hombre su fe le ha salvado sí yo fui el que mató a don Gonzalo pero lealmente lo maté en duelo mi único crimen era dejar que ese desgraciado sufriera el castigo por mí desapareció de la ventana con objeto de entregarse a la justicia pero don Ginés enterado de todo le hizo salir por una puerta falsa le dio un caballo y don Felipe pudo huir del castigo que le impondrían pero no de los remordimientos que debían amargar el resto de sus días Vicente fue llevado en triunfo por el pueblo y aclamado por una multitud de hombres mujeres y niños que lo rodeaban algunos años más tarde el joven ya casado con Teresa gozando de una mediana fortuna de una excelente reputación y del cariño de todos sus paisanos hizo construir una pequeña capilla en honor del Cristo de la luz se ocupó al pronto don Ginés a que la sagrada imagen fuese arrancada del muro de su vivienda pero al sentirse luego enfermo de gravedad temiendo que pasar sus bienes por la muerte de su hija doña Clara a parientes lejanos se dio a Vicente y a su familia el Cristo de piedra que fue llevado profesionalmente a su iglesia acompañado de centenares de personas con velas encendidas las unas y con verdes ramas la otra se cantaron misas se ofrecieron votos y al cabo de algún tiempo eran innumerables las figuras de cera brazos piernas manos etcétera que adornaban los dos lados de su altar Vicente y su descendencia fueron los que sostuvieron el culto a la sagrada capilla y un hijo de Teresa el menor de su dilatada familia fue sacerdote de la iglesia dedicada por sus buenos padres al milagroso Cristo de la luz que aún se veneran aquel lugar de Castilla fin el oro hablador un cuento de Julia de Asensi el tío salvador que había llegado de América en el mes de abril había regalado entre otras muchas cosas a su sobrina Lola un precioso loro tenía un brillante plumaje se balanceaba con gracia en el aro de metal que vendía de su jaula pero lo que más llamaba la atención de la niña era que hablaba lo mismo que si fuese una persona lo primero que hizo fue enseñarle a decir su nombre lo que el loro aprendió pronto y bien pero no tardó la niña en arrepentirse de ello porque más de veinte veces al día tuvo que dejar sus estudios y sus juegos creyendo que su abuela la llamaba porque loro hablaba lo mismo que la anciana cuyo metal de voz parecía remedar a cada instante Lolita tenía un hermano mayor con el que no congeniaba mucho porque Gabriel que así se llamaba la reprendía cada instante por sus defectos que a la verdad no eran pocos así es que buscaba la compañía de una niña de su misma edad hija de los jardineros de su casa porque la pobre criatura se avenía todos sus caprichos sin atreverse a contradecirla jamás Lola era caprichosa y malcriada porque sus padres y su abuela la abimaban mucho y a pesar de verse tan querida envidiaba la suerte de cuando la rodeaban creyéndose la niña más desgraciada del mundo cuando tenía una pequeña contrariedad el tío salvador que era su padrino le hizo pasar una temporada feliz mientras permaneció a su lado porque no hubo juguete que ella deseara ni traje que le agradase que no le comprara enseguida pero el tío tuvo el capricho de visitar Andalucía y partió a los dos meses de su llegada en busca de otros parientes a los que también hacía algunos años no veía una tarde que los padres y el hermano de Lolita salieron se quedó ya en el jardín jugando con la otra niña que se llamaba Amparo llegaron corriendo cerca de la verja que separaba su posesión de otra aún más hermosa donde varias niñas vestían una muñeca de tamaño extraordinario Lolita no tenía ninguna tan grande ni recordaba haber visto jamás ninguna así luego sacaron un oso que bailaba una jardinera que con un carretón lleno de flores andaba después de darle cuerda y una porción de juguetes a cual más bonito y más nuevo Lola estaba pálida de envidia y se alejó de allí para no ver aquellos objetos que la hacían sufrir de una manera cruel vamos a jugar con tus muñecas dijo Amparo mis muñecas que feas son exclamó Lola llorando yo quiero una como esa ha costado doscientas cincuenta pesetas dijo Amparo lo he oído esta mañana ¿por qué no reúnes tu dinero para comprarte otra? ¿cuánto dinero es eso? preguntó Lola no sé cuánto será espera lo ajustaremos veinticinco y veinticinco pesetas son cincuenta y veinticinco son setenta y cinco yo no tengo más que setenta y cinco pesetas o sea quince duros luego doscientas cincuenta hizo muy despacio la cuenta y al fin dijo son cincuenta duros me faltan treinta y cinco ¿de dónde los voy a sacar? pide a tus papás y a tu abuelita es verdad buena idea la abuela que no había salido dio a Lola dos duros para satisfacer su capricho pero ¿qué iba a hacer ella con diecisiete? cuando volvieron los padres y Gabriel Lolita les pidió dinero para una muñeca cuyo precio no se atrevió a decir pero con gran sorpresa suya su madre la abrazó llorando y no le dio nada su hermano se enteró de lo ocurrido refiriéndole que su padre había perdido en una quiebra su fortuna que tenía además que pagar una deuda sagrada y que todo el dinero que hubiese en la casa sería poco para salir de aquel compromiso hasta que volviese el tío e hiciese algo por ellos Gabriel entregó a su padre lo que tenía ahorrado pero Lolita no le imitó gracias al empeño de algunas alhajas de la madre se completó la suma y aún sobró algo para ir viviendo hasta el regreso del tío salvador el día en que el padre de Lolita debía efectuar el pago la niña vio sobre la mesa del despacho muchos billetes de banco y algunas monedas de oro y plata una atracción extraña le hacía entrar en aquella pieza a cada momento y sin comprender la importancia de la deuda que podía tener para su padre solo pensaba en que uno de aquellos papeles de color le darían fácilmente la deseada muñeca Amparo se añaba con la niña y acaso adivinando su pensamiento trató varias veces de llevarla al jardín para que jugasen bueno dijo Lolita ve a buscar mis muñecas llévatelas bajo el emparrado que yo iré a pedir a mamá las que me tiene guardadas por ser las mejores Amparo se alejó y Lola después de un instante de vacilación se acercó a la mesa y cogió un billete de cien pesetas nadie la había visto corrió a su cuarto abrió su chaquera una cajita con llave y metió el papel en ella después pidió sus juguetes a su madre y se marchó al jardín al reunirse con Amparo vio que ésta hablaba con sus vecinas éstas le decían que se iban a marchar para hacer un largo viaje y que no podrían llevarse a su hermosa muñeca que era de esas con articulaciones y que tenía varios trajes y sombreros y qué haréis con ella preguntó Lolita acercándose si hay quien nos la compre yo interrumpió la niña la tomaré si me la dais por algo menos que su valor cuánto tienes treinta y siete duros pues trato hecho venga el dinero y toma la muñeca por la reja pues está de lado y sin vestir creo que podrá pasar pero tú no tienes tanto dinero murmuró tímidamente Amparo sí mi tío Salvador me ha mandado cien pesetas contestó Lola faltando a la verdad con el mayor abromo un cuarto de horas después la niña tenía en su brazo la codiciada muñeca pero se hallaba muy preocupada y sin embargo aquel juguete era de lo más bello y más perfecto que se hace en Alemania pero a Lola le parecía que pesaba demasiado que sus pequeñas manos no las manejaba bien y que jamás podría lucirla llevándola a paseo cuando su padre fue a pagar al importuno acreedor halló no sin sorpresa que faltaban veinte duros de su mesa de despacho avergonzado pidió un plazo de veinticuatro horas para reunir aquella cantidad y no dudó que en su casa se había cometido un robo en su cuarto no había entrado más que Lolita y Amparo y todos acusaron a la segunda excepto Gabriel como aquello no podía probarse se contentaron con prohibir a la hija del jardinero la entrada en la casa y todo trato con Lola esta dijo que las vecinas al partir le habían regalado la muñeca y que nadie pensó en unir un suceso con otro creyendo que Lolita decía siempre la verdad entre tanto había vuelto el tío Salvador sacando a la familia de apuros pues era muy rico una tarde se hallaban reunidos en el jardín y Lolita jugaba con el loro di Lola le ordenó la niña el loro dijo enseguida Lola es mala ¿cómo se entiende pícaro quién te ha enseñado eso? preguntó ella muy disgustada Lola es mala repitió el loro Amparo es buena Lola es mala y como la niña gritaba protestando el loro dijo una infinidad de veces Lola es mala Lola es mala ¿sabéis que este loro es muy inteligente? dijo Gabriel parece que mi hermana comprende que tiene razón porque se ha puesto muy encarnada y no es de indignación al verse calumniada sino de miedo al ser descubierta ¿has hecho algo malo Lola? yo no contesto dijo la niña muy turbada y a propósito de Amparo prosiguió Gabriel ¿saben ustedes que la pobre niña está muy enferma? Amparo es buena Amparo es buena repetía el loro al oír el nombre ¿qué tiene? preguntaron los padres de Lolita empezó su mal por una gran tristeza al verse despedida de casa y aunque adivinaba la causa de esto no se atrevía a hablar no comía no dormía apenas al ser tratada como una ladrona y le dio una violenta calentura que ha puesto en grave riesgo su vida al saber esto la visité y logré que me dijese lo que había callado a todo el mundo es falso le interrumpió la niña y como sabes tú lo que voy a contar preguntó severamente el hermano mayor Lola es mala Lola es mala gritaba el loro pues el caso es prosiguió el joven que Amparo en efecto no cogió los veinte duros que quien los cogió fue Lolita y esta ha dejado que calumnien a esa pobre niña cuando la ignita de estar en esta casa es ella Lolita quiso aún protestar pero al oír al loro repetir Lola es mala le dio tal terror que tuvo que confesar su enorme falta lo primero que hicieron los padres fue obligar a Lola a pedir a Amparo perdón y esta desde que se supo que no era culpable empezó a mejorar regalaron a la hija del jardinero los mejores trajes de Lolita y todos los juguetes de esta y decidieron dar un ejemplar castigo a la niña mala le prohibieron hablar con las personas de la casa le quitaron todos sus gustos y caprichos la vistieron pobremente la obligaron a trabajar y el loro se encargó de aumentar sus penas recordándole a cada momento su falta al decir apenas la veía Lola es mala sinceramente arrepentida lloraba día y noche y preguntaba cuando Dios y los hombres la podrían perdonar cuando el loro diga que eres buena respondía su hermano pero el loro que tan fácilmente había aprendido al enseñárselo Gabriel sin que nadie lo supiera a decir que Lolita era mala no se avenía al tratarse de llamar bueno a alguno a nombrar más que amparo esta intercedía por su antiguo amiga constantemente y todos veían que el castigo se prolongaba demasiado Lolita estaba una mañana corriendo en el jardín acompañada de toda su familia cuando la abuela queriendo terminar la triste situación de la niña le preguntó si prometía enmendarse el loro al oír el nombre de su joven ama dijo por primera vez Lola es buena Lola es buena entonces Lolita loca de alegría le sacó de la jaula y le dio un beso en la cabeza el loro no la pagó con un picotazo como era de temer porque la quería mucho desde entonces todos perdonaron a Lolita y no volvieron a ser la menor alusión a lo pasado Amparo recibió una brillante educación al mismo tiempo que Lola costeando la enseñanza de ambas el tío Salvador que ya no se separó de la familia fueron todos felices en cuanto al loro no volvió a decir que su ama era mala y estuvo en aquella casa hasta que se murió de viejo cuando ya Lolita y Amparo hacía años que eran viejas también fin que suena no volvió a decir que suena no volvió a decir Gracias por ver el video.